Chusco, deja la gitana, hombre. Eh, déjala. ¿Tú qué haces? Eso pesará. ¿Tú qué haces? ¡Gitana, casi no hay nada! ¡Oye, arranca! ¡Ven, gitana, vamos! ¡Que te ladran, me! ¡Gitana, vamos! ¡Qué pesados, hombre! ¡Qué pesados, hombre! ¡Qué trescasos, macho! ¡Guau! ¡Guau! Te voy a hacer un artiguado y media. ¿Vas cómo corres, cabrón? ¡Gitana, no te asustes, que soy yo! He pisado mal estas. ¡Guau! ¡Gitana, no te asusten! ¡Gitana, no te asusten! ¡No te asusten! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!